Los evangélicos, señores del país, el sector poderoso, cada vez más poderoso de los protestantes evangélicos, como usted le quiera llamar, del país, se han liquidado con este tema de la reforma fiscal y de repente han dado un viraje dramático, están apoyando la reforma fiscal. ¿Y cómo se da eso? Bueno, mientras en el Congreso Nacional diferentes sectores mostraban sus diferencias, sus incomodidades, retratando la reforma fiscal, pues los evangélicos tuvieron una reunión con el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader recibe a estos jerarcas de la iglesia evangélica encabezados, entre otros, por los Molina, Ezequiel Padre y el Hijo. Cuando se conoce esto, de repente vemos que el presidente de una de las confederaciones más importantes de este sector, que es la Confederación de Iglesias o de Unidad Evangélica, creo que se llama, Feliciano Lacen, pues dijo lo siguiente, dijo que reconoció las dificultades que implica la implementación de nuevos impuestos, pero subrayó que son imprescindibles para garantizar el avance del país. Cuando a inicios de semana y desde la semana pasada, los evangélicos se oponían férreamente a la reforma fiscal, sobre todo porque cargaba también a las iglesias evangélicas. Toda vez resuelto su problema, ahora pasan a ser parte del gobierno en esta cruzada por la reforma fiscal. Recibe Luis Abinader un espaldarazo importante, pero la verdad es que, para mi modo de ver, no deja bien parado al sector evangélico, a sus jerarcas, a sus pastores, a todos ellos. No los deja bien parados porque los hace ver como una parte muy interesada. Yo recuerdo que los evangélicos criticaban mucho a la iglesia católica porque tenían muchos poderes, porque la iglesia católica se había vuelto una cosa que velaba solamente por sus intereses. Lo recuerdo perfectamente, señores, pero qué se está volviendo la iglesia evangélica sino lo que criticaban precisamente de la iglesia católica. Yo creo que es más de lo mismo. Yo diría que es un poco más peligroso por el origen mismo del protestantismo y de lo que implica para nosotros en América Latina. Yo creo que es una gran decepción esto de que ahora los evangélicos se muestren de esta manera. No tanto porque la reforma fiscal sea necesaria o no, no lo digo tanto por eso, sino por lo que representan, ¿no? Son los valores más puros, religiosos, la cristiandad. Como usted de repente está a favor, está en contra más bien de una reforma fiscal y porque resolvieron tu problema, ahora la apoyas fervientemente e incondicionalmente toda vez resolvieron tus problemas. Yo no seguiría personas así, yo lo digo honestamente, yo no seguiría a pastores así, yo sería una parte irredenta y hasta rebelde de ese rebaño. No sé lo que tú piensas, José Maracayo. Bueno, nada, ¿qué pienso? Está bendita ya la reforma fiscal, está bendita. Mira, yo leyendo la noticia y las declaraciones de Feliciano, en un momento mira lo que dice. Mira, es un momento difícil donde nadie quiere que le pongan impuestos. Sin embargo, es una necesidad para que el país siga avanzando en materia de salud, de infraestructura, de transporte, de mejoría de la seguridad y de todos esos servicios que nosotros demandamos al Estado Dominicano. Bueno, sabemos que es con recurso. Es un copy-pay del discurso que tienen todos los funcionarios del PRM para defender esta reforma. O sea, copy-pay, ahí están todos los elementos recurrentes. Es con recurso que se resuelve. Eso es un elemento que lo han repetido muchísimas veces los funcionarios y el Presidente de la República. Es con recurso que se resuelve. ¿Y qué se resuelve? ¿Qué? La salud, el transporte, las viviendas. Entonces, yo digo algo. Bueno, ya claro, estoy de acuerdo contigo en esto de los evangélicos. O sea, quedaron evidencias y aquí, viéndolo aéreo sin mucha complejidad, lo compraron. Los compraron. Porque ellos estaban bastante firmes en cuanto al rechazo de esto, ¿no? Y ahora le dan lo que quieren, ahora lo apoyan. Yo pienso que quizás esa fue la condición que Luis Abinader le puso. Está bien, lo vamos a sacar de ahí, pero tienen que dar este tipo de declaraciones. Y le pasaron la chuleta, ¿no? El copy-pay que tienen todos los funcionarios. Y prediquen en sus iglesias, a su feligresía, la importancia de la reforma fiscal. Muy importante. Tienen que concientizar en torno a ello, en torno a la importancia de que haya una reforma fiscal. Y eso coincide incluso, José Maracayo, con un comunicado que dio el PRM. El PRM hizo un comunicado hablando de esa importancia de apoyar la reforma fiscal y de que su membresía predique la palabra de la reforma fiscal en todo el país. O sea, va a ser un esfuerzo mancomunado con las iglesias evangélicas. Pero fíjate que este discurso, esta narrativa que la han impreso y la han repartido a todos los funcionarios del PRM y ahora vemos, claro, a la iglesia. Si tú te pones a pensar entonces, bueno, todos los reclamos que ustedes le hicieron al PLD, ¿en qué quedaron entonces? ¿Por qué? Entonces, ¿era porque no habían hecho una reforma fiscal como esta? Ellos no podían entonces resolver en materia de salud. Todos los que le criticaron, ¿no? En materia de transporte no pudieron resolver. ¿Qué eran sus lemas de campaña? Entonces, ahora ustedes están diciendo, ¿qué es porque le faltan recursos a ustedes? Entonces, también le faltan recursos a ellos. Aparte que el claro deterioro de la salud se ve muy bien en estos cuatro años que tuvimos. Hay muchísimos escándalos de salud. Eso es innumerable. Pero también servicios como el 911, obras públicas. La luz, señores. Todo eso se ha deteriorado. Y ustedes dicen, ah, es que nos faltan recursos. Pero ¿y al PLD? Que ustedes también criticaban eso. Y el PLD no tomó tantos préstamos como esta gente. Es decir, que de verdad, o sea, tiran unos argumentos ahí que insultan la inteligencia del dominicano. Claro, claro. Y yo creo que el gobierno, con este tipo de exención que le acaba de dar a la iglesia evangélica, está obligado a escuchar, pero no solamente a escuchar, Maracayo, sino a ponderar seriamente sus lineamientos, digamos, de reforma fiscal. Las cosas que ellos han propuesto en la reforma fiscal. Y muy probablemente la vayan a tener que reformular. Y probablemente la vayan a tener que reformular. La reforma fiscal. A mí me asusta. Profundamente. A mí me asusta porque este tipo de cosas, por ejemplo, van a agravar a las iglesias evangélicas. Eso significa que las van a poner a pagar impuestos sobre la renta. Y PI también. Recuerden las iglesias, los templos de las iglesias. Son propiedades que seguramente hay muchísimas que pasan de los 5 millones, las van a poner a pagar eso. Las van a poner a pagar también por los donativos que recibiesen, ¿no? Y van a pagar todo eso. Pero, ¿y la iglesia católica? No se menciona allí. Es decir, la iglesia católica iba a estar exenta de eso en una clara discriminación. Entonces, ¿cómo es que un presidente de la república se puede sentar a menos que, obviamente, no sea parte de un plan de que la intención final era no grabar a los evangélicos, sino llevarlos a este tipo de declaración de, ah, la reforma sí es necesaria. Porque saben la influencia que tienen los evangélicos y todas las personas que profesan la religión evangélica. Y el fin era no grabarlo, sino ponerlo a dar esta declaración para bendecir la reforma. Me copiaste. Es decir, yo lo asusto. Digo, evangélicos, van a pagar impuestos. Yo soy el Estado, tengo el poder. Van a pagar impuestos. ¿Para qué? Para que entonces se venga esta reunión y la condición, ok, está bien, no van a pagar impuestos. Pero necesitamos que nos den una mano y prediquen la bondad de mi reforma fiscal. Ven, eso es lo único que a mí se me puede ocurrir. Porque si no es así, si Luis Abinader 6010, ah, los evangélicos van a pagar impuestos a los evangélicos. Y los católicos no, no. ¿En qué mente estamos, el gobernado? Porque eso sería una falta de criterio y un error garrafal. Si fuese así, imagínate en todos los otros aspectos. Por eso yo digo, esto fue parte de un plan. La idea no era que los evangélicos pagaran impuestos, sino que buscar la forma, la estrategia de toda esa masa evangélica, que es bastante grande, apoyen la reforma. Ahí está. Pero ¿tú crees que eso ha calado en la población? Porque yo lo que he notado, una incomodidad de la gente en torno a esa reunión del presidente. Mira, si tú, mira, una incomodidad, una incomodidad, mira, fíjate, los cárcelorazos, ¿no? Lo estamos escuchando aquí en Bellavista. Ajá. En Naco, en Piantín, en los barrios populares, ¿no? Y uno entiende, la gente, o sea, esa población, tú sabes, que a través del tiempo y los sistemas educativos, no son conscientes de su situación. No son conscientes de que, de la gran manipulación en que viven y que sencillamente estamos secuestrados por un sistema de partido parasitario, que viven de ellos. Ellos no son conscientes de esa vaina, ¿no entiendes? Ellos no saben el impacto de esta reforma para su diario vivir, no lo saben. Y por eso es que esos cárcelorazos no llegan a los barrios populares, que son la inmensa mayoría de este país. Ahora, la iglesia cristiana sí tiene penetración en los barrios populares. Imagínate tú de un púlpito, de un pastor, con esa influencia que tiene, le diga, no, señores, esto es conveniente. O sea, tú me estás diciendo que esta estrategia es infalible. Por lo que tú me estás diciendo, por lo que tú me acabas de describir, que los cacerolazos ya no son determinantes en la mayoría del país, pues entonces, y tú me estás diciendo que esta estrategia del gobierno es infalible, de anunciar que te voy a grabar iglesia evangélica y ahora te sumas a mí y vas a predicar el evangelio de la reforma fiscal. O sea, tú me estás diciendo que sí, que funciona y que el pueblo ya no aceptará la reforma fiscal. Porque creen más en los pastores de sus iglesias que en lo que pueda, en lo que pueda, verdad, en lo que pueda influenciar la clase media del país. Eso es lo que tú me estás diciendo. Lamentablemente, eso es lo que yo creo. Eso es lo que va a pasar. Es inminente la reforma fiscal. Es inminente en los términos que está. Pienso que sí. Inminente en los términos que está concebida y redactada. Como lo ha analizado Jochi Vicente y su equipo. Eso es lo que tú me estás diciendo. Claro. Jochi Vicente dijo, sí, estamos dispuestos a cambiar algunas cosas. Sí, sí son errores garrafales. Errores garrafales. Hermano, si usted, si hay errores garrafales en una reforma fiscal, usted debería renunciar. No podemos tener a un ministro de Hacienda cometiendo errores. Puede cometer errores, pero no garrafales. Y eso es lo que él dice. Si hay errores garrafales, él entiende que, por supuesto, no hay errores garrafales. Entonces nosotros cambiamos cosas. Me entendiste, ¿no? Pero la verdad es que a mí me sigue sorprendiendo. Porque uno lo ve clarito. Cómo estos líderes de la iglesia evangélica, pues tienen el tupé y la cara dura de cambiar de postura tan fácilmente. Todavía son tocados, son arreglados sus intereses. Miren, incluso los youtubers que también son una parte afectada con esto de la reforma fiscal. Por ejemplo, tú lo ves aquí, en la quinta pata. Por menos nosotros, que es la primera vez que me voy a referir a ello. Somos, muy probablemente vamos a ser muy afectados. Porque inclusive hasta ilegalmente vamos a caer en el tema de la doble tributación. Y nosotros no hemos usado estos micrófonos para atacar al gobierno con eso. ¿No entiendes? Para que la gente no piense que nosotros somos, toda vez resuelva nuestro problema, pues, oh ya, la reforma fiscal es necesaria. ¿No entiendes? O sea, nosotros no hacemos eso. También felicito a la gente de Somos Pueblo, que se han encargado de diferenciar eso. El mismo Ricardo Ripoll, lo vi que lo decía, ¿no? Yo no voy a hablar del sector del que vengo, que va a ser afectado con eso. No, no, yo prefiero estar en causa, en una causa que sea a favor del pueblo. Y yo creo que es así que uno debe de trabajar, ¿no? Bueno, le puse un ejemplo a los evangélicos. Lo que te estoy diciendo es que inclusive nosotros, muchos de nosotros, de los youtubers, y los que tienen su derecho a defender, lo tienen, ¿tú entiendes? No estoy diciendo que, no estoy criticándolo. Pero muchos de nosotros ni siquiera estamos abogando porque resuelvan nuestro problema. Porque uno entiende que no se ve bien. O sea, para ser serio también hay que parecerlo, ¿no? Entonces, uno no aboga por eso. Pero, coño, la iglesia evangélica debería tener prigilio. Y lo digo honestamente, sus jerarcas. No hablo de su feligresía. Yo no hablo. Muy probablemente la mayoría de su feligresía son gente honesta, son gente que buscan, ¿no? Que buscan en la religión. Lo que yo entiendo es que es la salvación. Lo puedo entender y que busquen ser mejores seres humanos porque al final del día es eso lo que tú quieres ser, el mejor ser humano y estar en paz contigo mismo y así estar en paz con la comunidad y ser una persona de comunidad. Yo lo puedo entender. Pero, coño, su jerarca debe ser un poquito, debe un poquito más de, deben elevar su termómetro social y pasarlo mejor. ¿Tú entiendes? O sea, estas reformas son importantes. Hay sectores que van a ser afectados. Y usted debe tener un poco de respeto hacia ello. En los reclamos que estaban haciendo los ciudadanos en el Congreso, debió estar un representante ahí independientemente de la iglesia evangélica, independientemente de que hayan resuelto su mundo. Porque hay que aparentar también ser serios. Y debió hablar a favor del pueblo que está preocupado y que necesita que esa reforma fiscal sea explicada. Y que necesita que esa vaina sea abordada de muchas maneras y que se reformule. Y que, y bueno, que pase, que pase por el tamizaje del pueblo. Yo creo que hay que reclamarle eso a esta gente de la iglesia evangélica. Eso no debe pasar. Eso no debe ser. No debe ser. ¿Cómo va a ser que nosotros tengamos más cuidado que ustedes? Porque ustedes sí tienen una feligresía. Sus acciones, moralmente, éticamente, más que nada, sí dependen de millones, de miles, de cientos de miles de dominicanos. ¿Qué pasa? Podían haberse quedado callados. Podían, claro, tener su reunión con alguien a él. Sí, bueno, exacto. Y hasta predicar la vaina de la palabra de la reforma fiscal. No, y lograr eso, lo que lograron, lo que no se han afectado. Pero, ¿por qué dar unas declaraciones bendiciendo la reforma? Eso no era necesario. No, 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 no. No, no, yo creo que ahí se pasaron. Bien, señores. Oremos. La Quinta Pata, José Maracayo de Incruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, retransmisión 8 o 9 de la noche. Y también nos ven en los principales canales de cable del Cibao Central.